Música Va la tarde sobre el barrio con calor, el corazón va lento Y el destino que se empeña en ponerme siempre frente a vos Te amo tanto que no veo lo que soy, lo que tengo delante Tantas tardes esperando que salieras tal vez sea hoy Sería un milagro si, te enamoras de mi Yo solo vivo para vos, tan solo para vos Solo en la vida me siento sin tu cariño Solo como un paria sin tu amor Si no hay manera de que pueda enamorarte Irme al otro lado es lo mejor Irme al otro lado es lo mejor Fue la tarde noche triste ya llegó porque no ha salido Es la historia de uno más de esta ciudad que se murió de amor Si pudiera yo sacarte de mi alma y cambiar el destino Seguiría estando solo como un paria eso es lo que soy Sería un milagro si, te enamoras de mi Sería un milagro si, te enamoras de mi Tan solo vivo para vos, tan solo para vos Solo en la vida me siento sin tu cariño Solo en la vida me siento sin tu cariño Solo como un paria sin tu amor De ti no hay manera de que pueda enamorarte Ven, nena Irme al otro lado es lo mejor Solo en mi vida me siento sin tu cariño ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, 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 ah Solo en la vida me siento sin tu cariño Solo como un paria sin tu amor Si no hay manera de que pueda enamorarte Irme al otro lado es lo mejor Solo en la vida me siento sin tu mirada Estoy solo como un paria sin tu amor Si no hay manera de que pueda enamorarte Irme al otro lado es lo mejor Solo en la vida me quedo si estás tan lejos Solo como un paria sin tu amor Si no hay manera de volver a enamorarte Irme al otro lado es lo mejor Solo en la vida me siento sin tu mirada Solo como un paria sin tu amor Solo en la vida me siento sin tu amor ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.